Por favor, vamos a iniciar. Buenos días. Así como el decidir cómo proceder en esta primera sesión sin la presencia física, que no espiritual, de don Alfonso en el programa de Helicon, ha sido muy complicado para todos nosotros. Sin embargo, el doctor Pérez Romo nos dio la respuesta al expresar su idea de que la muerte nos habrá de sorprender en proyectos inconclusos, como ha sido su caso, confiando plenamente en que otros continuaremos con la empresa. Y así hemos compreendido que más que hablar sobre la persona de don Alfonso, que resultaría redundante, dada la gran cantidad de semblanzas que circulan por las redes digitales e impresos, además, todos los que estamos aquí lo conocimos y reconocimos siempre su gran valor como amigo, como padre de familia, como abuelito, como promotor cultural, como académico, como médico, como universitario de tiempo completo, como taurino, entre otras actividades que realizó en las que siempre sobresalió por su inigualable amabilidad, sencillez, cultura, gran calidad humana y, como dijo el maestro Felipe Martínez Rizo, por ser encantador. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Creemos que nos corresponde continuar su legado de la mejor manera, es decir, no precisamente hablando sobre su persona, sino actuando, y actuando ¿cómo? Pues siguiendo algunos de los caminos que nos dejó, entre otros tenemos, retomar su vitalidad y alegría, leer y leer mucho, claro, con obras escogidas, teniendo un sentido de servicio como él siempre lo tuvo, y en nuestro caso, impulsando su programa de Helicon, de cual es oportuno decir, que lo pensó como una expresión propia de la naturaleza de una universidad, en el sentido de estar dispuesta al diálogo, de estar abierta a las diferentes formas de pensar y a la crítica argumentada, sin politiquerías, como bien apuntaba don Alfonso. Y es así que hoy vamos a iniciar la sesión de Helicon, que fundó nuestro querido y ya extrañado amigo don Alfonso, y para ello, en este momento tan especial, tenemos la suerte de contar con dos de sus entrañables amigos, la maestra Pati Ortiz Lozano y el doctor Eudoro Fonseca y Yerena, con uno de los temas más gustados por el doctor, la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, antes de iniciar con la charla de los maestros invitados, vamos a levantarnos, por favor, para que hagamos un minuto de silencio. Gracias. 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 Muchas gracias. Pasaremos a dar la semblanza de nuestros queridos invitados. Buenos días. La maestra Patricia Ortiz Lozano es licenciada en Derecho y maestra en Arte por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estudió también la maestría en Arte Contemporáneo en la Universidad de las Artes, así como el Diplomado en Estética y Creación Literaria en la Universidad de Guanajuato y el Diplomado en Creación Literaria en la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM. Cursó el Seminario de Poesía, Cuba y América Central, dictado por el poeta Jorge Bocanegra en la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires. Autora de los libros de poesía, Sitio de Sombra, por el ICA, Casa de Lluvia, UAM, Verdad al Lago, El Otro Mar, Editorial Tiempo, Memoria de la Huida, Instituto Mexiquense de Cultura y Diario de lo Deshabitado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Poemas suyos han sido traducidos al rumano, catalán y francés y ha aparecido en varias antologías de poesía. Ha sido becaria en el área de poesía por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Aguascalientes en la modalidad de joven creadora y después en la de creadora con trayectoria. Asimismo, fue becaria del FONCA para hacer una residencia artística en Argentina en el área de poesía en 2013 y ponente en el Congreso 2016 de la Asociación Americana de Literatura Comparada, ACLA, en la Universidad de Harvard. Obtuvo mención honorífica en el Premio Nacional de Literatura Salvador Gallardo Dávalos en 1996 y en el 2008 en el Premio de Literatura Alejandro César Rendón, convocado por la SOGEM. Ha sido profesora en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad de las Artes de Aguascalientes. El doctor Eudoro Fonseca Llerena nació en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, México. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La maestría en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, sede México. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Colegio de San Luis, en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes, y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha publicado seis libros de poesía. Volver sobre los Pasos, El Vendaval y la Ojarasca, San Luis Blues, La Hoguera Vencida, Milagro en la Estación, Desierto y Un Talismán en el Campo de Ceniza, y múltiples artículos y ensayos en diferentes revistas nacionales e internacionales. Ganó el Premio de Poesía Manuel José Otón, que otorga el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. El Premio de Poesía Ramón López Velarde, otorgado por el Gobierno del Estado de Zacatecas y por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fue Presidente del Instituto de Cultura de San Luis Potosí en dos ocasiones, Director General de Vinculación Cultural de Conaculta, Director de Educación Artística Superior del Instituto Cultural de Aguascalientes y encargado del proyecto de creación de la Universidad de las Artes. Director del Centro de Investigación para el Desarrollo Cultural y la Educación Artística de Limba, CITSEA, Profesor Investigador de Tiempo Completo de Limba, Comisionado a la Universidad de las Artes de LICA y Director General del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Actualmente se dedica a la docencia. Cedo la palabra al Doctor Eudoro y a la Maestra Patricia. Buenos días a todos ustedes, a todas. Pues venimos con gran emoción y gusto a participar en estas mesas de diálogo. Vamos a charlar sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que es lo que está en el orden de este programa de las mesas, de acuerdo al proceso de planeación que dejó perfectamente integrado el Doctor Alfonso Pérez Rom. Pero no puede ser una sesión normal. Es la primera de las actividades organizadas por el Doctor en la que físicamente no está él. Desde luego lo extrañamos y lo evocamos con gran emoción y con gran cariño. En particular, yo le tengo mucho agradecimiento porque gracias a él pude abocarme con mayor dedicación y rigor a temas muy importantes de la cultura universal, empujado por sus invitaciones para participar en los diferentes diplomados que aquí mismo organizó. Antes de pasar, desde luego, a nuestro ilustre personaje del periodo virreinal, quiero leer unas palabras para el Doctor. El Doctor Alfonso Pérez Rom fue un hombre con una trayectoria brillante y ejemplar en distintos ámbitos de la vida social de Aguascalientes. Un hombre de familia, un profesionista, un universitario y un intelectual que gozó del aprecio y reconocimiento generalizado de la comunidad en que vivió. Aún cuando no nació en Aguascalientes, fue nuestra ciudad y entre nosotros donde tejió los trabajos y los días de una vida fecunda y plena que hoy cobra perfiles de gran relevancia pública. Hay algunos hombres, unos pocos, cuya vida deja su impronta en el acontecer histórico de su sociedad y de su tiempo, en las instituciones, en las aspiraciones colectivas, en la memoria, los afectos de sus contemporáneos. Estos hombres honran su vida y sus acciones, el buen hombre que heredaron de sus padres, funden sus afanes en el crisol de la existencia y el destino colectivos. Son demiurgos que realizan una obra bienhechora y perdurable. Así, el doctor Pérez Romo, con una gran sencillez, sin asomo de arrogancia ni protagonismo alguno, con la asiduidad del trabajo cotidiano, marcó nuestra vida social y realizó contribuciones decisivas al desarrollo cultural, académico y social de nuestro Estado. Si uno quisiera resumir en tres palabras la dilatada trayectoria del doctor Pérez Romo, esas palabras serían servicio, humanismo y cultura. Los ámbitos de actividad en que desarrolló su vida profesional definieron por sí mismos sus intereses y su personalidad. La pediatría, a la que consagró sus estudios y una práctica médica amorosa, ética y ejemplar. Por contraste, la educación de los adultos, la instrucción de las personas mayores. Del mismo modo, su vocación altruista lo llevó a desempeñarse como subdirector del Hospital Hidalgo y como director médico de la Cruz Roja. Sin embargo, fue en la vida universitaria donde mejor se proyectaron su personalidad y su obra, donde mejor se reflejaron sus amores, la medicina, el arte, las humanidades. No es en absoluto casual que su carrera docente la iniciara como maestro de dos asignaturas aparentemente divergentes, anatomía e historia del arte. Ahora que contemplamos muy temprano por las mañanas a decenas de jóvenes que deambulan con batas blancas y libros por el campus universitario, ahora que los estudios médicos gozan de prestigio y un alto grado de desarrollo en nuestra ciudad, no debemos olvidar que es justamente al doctor, a su iniciativa, a su voluntad de materializar un sueño, a quien debemos la existencia de una escuela de medicina en Aguascalientes. El doctor Pérez Romo fue su primer director y fue también decano del Centro Biomédico. Más tarde llegó a la rectoría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Desde entonces, y hasta su último aliento, literalmente, su actividad profesional estuvo ligada de múltiples maneras a esta universidad. En años recientes, como coordinador de un programa de diplomados, en los que gracias a su generosa invitación, pude participar en varias ocasiones, como hoy lo hago nuevamente al lado de Patricio Ortiz, en esta mesa de diálogo. A través de estos programas concebidos e impulsados por él, la universidad ha llevado a cabo una gran labor de extensión y vinculación universitaria. La tenaz defensa y difusión de las artes y las humanidades emprendida por el doctor cristalizó en 2008 con la creación de la carrera de Ciencias del Arte y Gestión Cultural. Hoy, la promoción y la difusión pública de la cultura están representadas por sólidas instituciones que despliegan una importante actividad desde el ámbito estatal y municipal. No debemos olvidar a los que forjaron nuestra tradición y desarrollo en este campo, hombres como don Víctor Sandoval y el propio doctor Alfonso Pérez Romo, quien fue el primer director y fundador del Instituto Cultural de Aguascalientes. Decían los griegos que una vida cumplida era un círculo perfecto que se cierra, el punto de partida que tras un largo periplo se encuentra con el punto de destino, el cumplimiento de una vocación. Así fue la vida del doctor Pérez Romo, una vida plena y cumplida. Nuestra civilización contemporánea carece de un modelo de buena vida y de excelencia personal. Tenemos modelos de éxito más o menos superficiales e ideológicos, pero carecemos de un modelo de excelencia personal, como sí lo tuvieron y postularon los griegos. En la Grecia de la Antigüedad Clásica, la persona excelente era aquella que realizaba la arete, el ideal de una persona que sabía bastante sobre el mundo, ciencia, historia y arte, que cultivaba el cuerpo y el espíritu, que apreciaba y ejecutaba la música, consciente de que la verdadera fuerza reside en el poder del dar, del servicio, de ayudar y de curar. ¿No es este acaso el retrato hablado del doctor Alfonso Pérez Romo? Esa salud física y mental, esa jovialidad, esa perene alegría y juventud que lo caracterizaron, no fueron la viva encarnación del arete de los griegos, la excelencia personal habitó entre nosotros, nos dio lecciones cotidianas, existió y tuvo un nombre, Alfonso Pérez Romo. El doctor fue un hombre querido, que encarnó los mejores rasgos y valores de la gente de esta ciudad, bonomía, laboriosidad, hospitalidad, espíritu de concordia. Como hombre de familia, el doctor supo perpetuar estos valores a través de sus hijos, hombres y mujeres de bien, destacados en el mundo de la función pública, la academia, el arte. Como docente, entregó con sencillez y generosidad lo que sabía, que era mucho, fruto de su inteligencia y su esfuerzo personal, pero sobre todo, enseñó con su ejemplo, enseñó la alegría, el amor por la vida, el respeto a la dignidad del otro, a no instrumentalizarlo jamás, enseñó no sólo el conocimiento, sino lo que es más, la sabiduría. Porque el doctor amó la vida y fue dichoso, supo enfrentar la adversidad y el duelo con entereza y estoicismo, cultivó la canción y disfrutó los dones de la amistad, la mesa, el vino. Las aficiones de nuestra cultura hispánica y mestiza fueron suyas por derecho propio. Fue un gran taurino y trabajó por la fiesta como presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, como empresario modélico e irrepetible de nuestra plaza monumental de Aguascalientes y como aficionado a Chipén que charló y escribió de toros. A él se deben las mejores monografías de nuestros grandes toreros de Aguascalientes como el Calecero y Rafael Rodríguez. ¿Cuál fue el arte que encarnó y dominó el doctor Pérez Romo en grado eminente? El más alto de todos, el arte de vivir. Miren, esta exposición va a estar esencialmente a cargo de Pati. En una segunda parte yo solamente fijaré algunas cuestiones que me parece que son importantes a tener en cuenta cuando se aborda el personaje de Sor Juana. Hablaré muy brevemente de su relación con la virreina, la condesa de Paredes, que es un punto de inflexión importante en la biografía de Sor Juana y fijaré algunas preguntas para estimular, para animar la participación. Recordemos que estas mesas, a diferencia de los diplomados, buscan que sean una conversación, una amable, desinhibida, franca conversación a propósito de los temas que nos convoquen. Sin más, le cedo la palabra a Patricia. Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí. Gracias a todas, a todos los que nos acompañan. Es difícil estar en este sábado sin nuestro querido doctor Alfonso Pérez Romo, un hombre que en lo personal admiré, quise, de quien aprendí muchísimo y bueno, como justamente decíamos aquí, su luz permanece, su legado permanece y bueno, qué mejor homenaje a él que todos ustedes que están aquí, que lo quisieron. Y sin más, pues comenzamos con este tema muy importante, el doctor nos decían sus hijas que estaba contento, que estaba emocionado porque era un gran admirador de Sor Juana y bueno, pues efectivamente fue Sor Juana una gran mujer, una gran intelectual, quizá la más la más grande que ha tenido nuestro país y de las más grandes que ha tenido pues el mundo en general y pues como dijo Eudoro voy a tratar de hacer una pequeña semblanza de ella. Ella, pues su nombre fue Juana Inés Ramírez de Santillana, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nació en San Miguel Nepantla, hoy Estado de México, muy cerca del volcán Popocatépetl, el 12 de noviembre de 1648 o de 1651, aquí hay una discrepancia porque el padre Calleja que fue su biógrafo comentaba que nació en 1651 pero luego se encontró un acta de bautismo de 1648 y por ejemplo Octavio Paz pues señala que esta es la fecha y bueno, ella muere en 1695 a los 46 años de edad, muy joven, fue una escritora novohispana, fue una religiosa de la Orden de San Jerónimo y entre las cosas que hizo, bueno, pues como dije fue una gran escritora, cultivó la lírica, el autosacramental, el teatro, la prosa, también escribió la famosa carta atenagórica que es un texto sobre teología y recibió los nombres de Fénix de América o la décima musa por la importancia de su obra y bueno, ella fue hija natural sí, fue bautizada como Inés, hija de la iglesia sus padres nunca se casaron sus padres fueron Pedro Manuel de Asbaje o Azuaje hay discrepancia también sobre el apellido de origen vasco y su madre fue Isabel Ramírez de Santillana una mujer muy interesante que era analfabeta sin embargo pues trató de que de que sus hijos estudiaran ella tuvo una segunda pareja que fue Diego Ruiz Lozano y Sor Juana tuvo cinco hermanos cuatro hermanas y un hermano ella pasó ella pasó su infancia en la hacienda de de Nepantla donde nació y en la de Panuaya en Amecameca ambos en el Estado de México actualmente aprendió náhuatl con los habitantes de la hacienda de su abuelo su abuelo rentaba esta hacienda no era el propietario pero rentaba esta hacienda y bueno fue una gran influencia para Sor Juana él murió en 1656 y la madre de Sor Juana toma las riendas de las de las tierras aquí tenemos pues una foto de la hacienda de Panuaya en donde vivió desde que nació hasta más o menos 1656 aquí una foto en donde vemos pues este maravilloso lugar que seguramente inspiró a Sor Juana y bueno vamos a hablar algo de su de su infancia no crean que voy a leer todo eso es solo un ejemplo porque son las palabras de Sor Juana ella en un documento llamado la respuesta a Sor Filotea de la Cruz habló de sí misma hizo su biografía intelectual en palabras de Octavio Paz y bueno entre otras cosas para hablar de la infancia de Sor Juana dice que ella no había cumplido los tres años cuando quiso saber leer y pidió a su madre que la llevara a la escuela la madre no quiso entonces ella se fue con una hermana y a la escuela que en aquel entonces se llamaba amiga y pues la maestra le enseñó a leer ella dice que supo leer en breve tiempo y bueno que aún vive dice Sor Juana y aún vive la maestra y puede testificarlo también entre las cosas curiosas es que ella de niña se abstenía de comer queso porque creía que entontecía entonces decía que que le importaba más el deseo de saber que de comer si todo esto lo sabemos por la propia voz de Sor Juana como les dije en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz otra cosa también muy curiosa es que ella misma pues si no aprendía la lección se cortaba pedazos del pelo porque decía no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos cabeza que estaba tan desnuda de noticias y bueno todos conocemos el famoso episodio cuando pide a su madre que la disfrace de hombre para poder ir a la universidad en la Ciudad de México y y bueno pues este obviamente esto no no sucede entonces lo que lo que sí sucede es que su abuelo tenía una biblioteca en la cual Sor Juana pues aprendió muchísimo aprendió los griegos la teología leyó mucho y el abuelo a falta del padre ausente pues fue una figura paternal una figura que la adentró en el mundo de las letras y del conocimiento por ejemplo a los ocho años ganó un premio por una loa compuesta en honor al Santísimo Sacramento y bueno esto es parte de la infancia de Sor Juana respecto a su adolescencia podemos decir que sucedió en la Ciudad de México porque una vez que muere el abuelo ella es enviada con una tía que es hermana de su mamá María Ramírez y su esposo Juan Mata que vivían en la Ciudad de México y bueno pues ella llega a la capital cuenta el padre Calleja que es su biógrafo que todos se admiraban de su inteligencia que aprendió a hablar latín en tan solo 20 lecciones y bueno pues ya se le conocía como una niña prodigio tan es así que ingresa a la corte del virrey Antonio Sebastián Toledo Marqués de Mancera y de la virreina Leonor Carreto Amado Nervo que también escribió un libro muy importante en 1910 y que es quien rescata a Sor Juana después de un largo silencio nos dice que tenía 13 años y que ya era conocida y admirada por muchos cuando se hace cargo del virreinato el marqués de Mancera y bueno ya sea porque sus parientes pensaron que en la corte encontraría cómodo o bien porque realmente no sabían qué hacer con esa niña genio pues la presentan a los marqueses y ella tuvo el título de muy querida de la señora virreina la virreina fue una gran amiga de Sor Juana fue su mecenas y un gran apoyo también para que pudiera seguir conociendo Sor Juana vive en la corte entre los 16 y los 20 años y bueno era tan famosa por su conocimiento por su sabiduría que el virrey la somete a un examen ante 40 hombres sabios de la época de la época virreinal como teólogos filósofos matemáticos poetas historiadores y bueno ella responde absolutamente bien todo lo que se le pregunta tan es así que el virrey admirado dice que se defendió como un galeón ante muchas chalupitas entonces pues bueno eso habla de su de su erudición y la explicación que tenemos de la fascinación de Sor Juana Inés de la Cruz es que en el mundo barroco como ustedes saben pues todo lo nuevo lo único lo diferente era fascinante y que mejor que tener a una niña prodigio en la corte ella era una rara avis entonces de ahí la fascinación de Sor Juana esta es una recreación es un retrato contemporáneo desde luego no es de la época sino que se hizo en mil en mil novecientos ochenta pero bueno recrea Sor Juana cuando tenía quince años de edad antes de tomar los hábitos los demás retratos de Sor Juana que vamos a mostrar pues si son de la época y bueno una persona muy importante fue su confesor el padre Antonio Núñez de Miranda ella lo conoció cuando tenía dieciséis años y aún estaba en el palacio virreinal él fue su guía su consejero pero en algún momento también fue su juez y su censor más tarde vamos a hablar de esta crisis que tiene Sor Juana pero es este confesor quien también la impulsa a tomar los hábitos y es aquí cuando ingresa al convento ante la disyuntiva pues que tenían las mujeres en esa época que era casarse o tomar los hábitos ella toma los hábitos a los 21 años y profesa primero bueno entra al convento de las carmelitas descalzas pero la regla era muy estricta y como ella no gozaba de buena salud pues le es muy difícil seguir con las carmelitas entonces sale de ahí y entra a la orden de San Jerónimo en 1669 y es una decisión sensata una decisión meditada una decisión racional que ella misma la dice ella ella pues explica que tenía negación para el matrimonio y que también una manera de salvarse porque bueno finalmente ella era una persona religiosa también era pues ocuparse de su estudio dice de no querer tener ocupación obligatoria que embarazarse la libertad de mi estudio ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros esas son las razones por las que entra al convento para dedicarse al conocimiento Miranda y Cabrera la pintaron en su celda biblioteca una celda que se decía que era de dos pisos y en donde según Amado Nervo tenía cuatro mil libros aunque Octavio Paz dice que eran menos que eran entre mil quinientos y dos mil quinientos pero también tenía instrumentos musicales de astronomía libros de todas las materias y bueno este es el retrato hecho por Miguel Cabrera este pintor pues tan relevante del barroco aquí un detalle pues podemos ver que además era una mujer muy hermosa con mucha personalidad y este otro es hecho por Juan de Miranda en 1680 si son los retratos más conocidos que existen de Sor Juana y siguiendo con su biografía pues bueno dejaba el gobierno su amigo el marqués de Mancera y desde luego la virreina también los virreyes cuando Sor Juana apenas tenía cuatro años en el convento y llegaron unos nuevos virreyes como era común en la nueva España entonces Sor Juana y de hoy compuso un texto llamado el Neptuno alegórico así como un arco triunfal que es este que vemos ahí bueno ahí hay una foto del libro del Neptuno alegórico del texto y esto lo hace para celebrar la entrada de los nuevos virreyes a la Ciudad de México los nuevos virreyes se llamaban Tomás de la Cerda y Aragón Marqués de la Laguna y su esposa María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga y bueno fueron la mayor parte de su vida los que vivió Sor Juana en el convento fueron 27 años pero en el claustro leyó escribió conversó recibió a las mayores personalidades de la época tuvo la amistad desde luego de los virreyes su apoyo en el convento fue contadora de hecho ahí tenemos su firma en donde viene la palabra contadora muchas veces la quisieron elegir abadesa del convento pero ella no quiso fue cocinera está la famosa frase que dice si Aristóteles hubiera guisado mucho más hubiera escrito sabía además de matemáticas fisiología física latina agua medicina filosofía teología derecho canónico y sobre todo bellas artes entre muchas otras cosas música este es otro retrato que está en un convento en Sevilla en el convento de Santa Paula y aquí está una frase de Sor Juana que dice yo no estudio para escribir ni menos para enseñar que fuera en mi desmedida soberbia sino solo por ver si con estudiar ignoro menos y bueno mucho se ha hablado de la relación y Eudoro va a tocar ese tema más a fondo de Sor Juana con la condesa de Paredes con María Luisa a quien ella llamaba cariñosamente Lisi ¿sí? incluso hay varios poemas que ella le dedica a Lisi y en el primer volumen de la inundación castáliga el editor de ese libro pone una advertencia que se las voy a leer dice pudo esta por cierto gloriarse de la predilección de alma tan excelsa o por el agradecimiento de favorecida y celebrada o por el conocimiento que tenía de las relevantes prendas que a la señora virreina dio el cielo o por aquel secreto influjo de los humores de los astros que se llaman simpatía o todo junto causó en la poetisa un amar a su excelencia con ardor tan puro y bueno la fama de Sor Juana ya era bastante grande sus comedias se presentaban en México en Madrid justamente bajo el patrocinio de María Luisa Manrique de Lara se publicó la primera edición de sus obras era famosa en España y en América del Sur le escribían de Perú bueno era toda una una celebridad pero pues esto desde luego a veces se incomoda el saber tanto y bueno ella tuvo una primera prohibición para estudiar nos dice el padre Calleja que se le prohibió y entonces se enfermó se enfermó y digamos que le volvieron a permitir que volviera a los libros con sed prohibida dice el padre Calleja y bueno este poema justamente habla de su interés por el saber voy a leer una parte en perseguirme en perseguirme mundo que interesas en que te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades ni riqueza me agrada fermentida teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades bueno lo leí todo porque me gusta mucho y parece que contesta con esos versos a la prohibición de estudiar pero bueno viene después lo que Amado Nervo llama la crisis en Sor Juana y esto empieza cuando ella cuando ella escribe una carta que es un texto teológico que es la carta atenagórica en donde refuta las opiniones del jesuita portugués Antonio de Vieira sobre las finesas de Cristo más o menos les explico cómo estuvo esta situación Vieira que era un jesuita portugués escribió un sermón en donde decía que refutaba lo que gente como San Juan Crisóstomo San Agustino Santo Tomás decían respecto a las finesas de Cristo es decir a los actos de amor que Cristo había hecho por la humanidad por ejemplo San Juan Crisóstomo decía que el acto mayor de amor que había hecho Cristo era lavar los pies a los discípulos San Agustín había dicho que era haber muerto por los hombres y Santo Tomás que era haberse quedado en forma de sacramento entonces San Juan escribe la carta atenagórica refutando esto refutando también lo que decía el Padre Vieira y ella dice que la mayor fineza de Dios es no hacernos favores es decir dejarnos libres aquí estaba hablando ella del libre albedrío y bueno pues esto trae un problema porque el obispo de Puebla que era amigo de Sor Juana llamado don Manuel Fernández de Santa Cruz pues llega él tiene esta carta atenagórica él la manda a publicar pero sin antes escribir un prólogo en donde en donde dice le dice a Sor Juana le llama la atención y le escribe mucho tiempo ha gastado usted en el estudio de los filósofos y poetas no pretendo que mude usted el genio renunciando a los libros sino que le mejore leyendo alguna vez el de Jesucristo y bueno esto fue pues todo una crisis un problema porque se nombró también a Francisco Aguiar y Seijas arzobispo de México era un personaje bastante peculiar misógino en extremo penitente y él era amigo y admirador de Vieira entonces indirectamente Sor Juana al criticar a Vieira pues criticaba a Francisco Aguiar y Seijas y esto pues fue una humillación para él porque fue hecha por una mujer y en un hombre que odiaba a las mujeres pues fue un gran agravio él juzgó abominable la conducta de una monja que en lugar de azotarse escribía poemas y bueno Sor Juana escribe la respuesta a Sor Filotea es decir le contesta al obispo de Puebla porque el obispo de Puebla pues no pone su nombre sino que bajo el seudónimo de Sor Filotea escribe ese prólogo y entonces Sor Juana escribe la respuesta a Sor Filotea de la Cruz en 1691 en donde además de hacer una autobiografía habla de su derecho a expresarse y a pensar esta respuesta es una autodefensa de su amor a las letras y justamente de aquí saqué los extractos que les decía en donde recuerda su niñez y también su interés por el conocimiento y bueno les voy a leer esta frase que dijo Amado Nervo en su libro Juana de Azbaje respecto a la respuesta que le da Sor Juana al obispo de Puebla dice fue una respuesta tan digna tan elevada tan ingenua tan sabia tan varia e intensa en que ya acata ya replica ya se yergue cuan grande es ya narra su vida ya discute sus inclinaciones ya se analiza ya deja desbordar su erudición pasmosa ya gime ya sonríe ya besa la mano que la hiere ya sobre todo defiende los derechos y la dignidad de la mujer con tal acierto y calor que si en México hay algún día centros feministas deben declarar a Sor Juana su presidenta de honor esto lo dijo Amado Nervo Octavio Paz muchos años después en su famoso libro Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe dijo que la respuesta fue el gran manifiesto femenino de América mucho antes que todos los demás manifiestos y bueno nos dice también Octavio Paz que Sor Juana no solo fue perseguida por su saber sino también por su por su sexo por ser mujer y bueno lo que sucede justo con este problema que les comentaba es que el obispo de Puebla no contesta ni sabemos cuál fue su reacción entonces lo que pasa aquí es que pues todos abandonan a Sor Juana era preferible abandonarla que meterse en un problema con los jesuitas porque Vieira y Aguiar que era el arzobispo misógino eran jesuitas entonces pues ella se sentía acercada pero resistía aunque al final sí perdió el dominio de sí misma la reacción de su confesor de Núñez de Miranda fue muy dura le retira sus auxilios espirituales y esto pues es un gran golpe para ella y bueno sus soledades cada vez más dura había perdido a sus patronos estaba en manos de sus censores y temperamentos como el suyo nos decía Octavio Paz acaban por condenarse a sí mismo por culpas imaginarias por cavilaciones sin fines y bueno vuelve con su confesor con Núñez de Miranda pero vuelve vencida vuelve pues con una situación muy triste porque entrega sus libros y sus instrumentos a ese arzobispo misógino a Aguiar y Seijas para que los vendiera y así ayudara a los pobres entonces bueno vemos que es difícil creer que la persona segura de sí misma y desafiante que había sido Sor Juana anteriormente ahora se había convertido en una monja penitente que castigaba su cuerpo siguiendo el ejemplo de su confesor desde luego esto fue un golpe durísimo para Sor Juana la habían herido en lo más profundo y bueno hecha esta confesión de su vida pasada en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz redactó dos tratados espirituales y escribió dos protestas con su propia sangre y después de dar sus libros ella se entrega a la penitencia de hecho aquí pues transcribo también una copia de lo contenido en un libro de las religiones del convento de las religiosas del convento de San Jerónimo en donde ella hace votos y promete vivir y morir todo el tiempo y espacio de mi vida en obediencia pobreza sin cosa propia castidad y perpetua clausura y Amado Nervo me gusta mucho como en su libro Juana Díaz Baje utiliza estas palabras dice escribir bellos versos no es hacer caridad esto pues desde luego reflexionando sobre el hecho de que se acusaba a Sor Juana de dedicarse al conocimiento en vez de dedicarse a las cosas de Dios y bueno pues ya vamos finalizando con esta semblanza se dice que entró al convento de San Jerónimo una epidemia muy fuerte dice el padre Calleja que de que de diez religiosas apenas una se salvaba Sor Juana se contagia porque había ayudado a sus compañeras religiosas las había cuidado había sido compasiva con ellas y pues tristemente se contagia no se sabe qué epidemia era y bueno finalmente Sor Juana fallece el 17 de abril de 1695 de 1695 a los 46 años de edad se realizaron muchas ceremonias luctuosas en su honor todos los grandes personajes de la época fueron incluso el mismo Carlos de Sigüenza y Góngora escribió las oraciones fúnebres y quisiera terminar justamente con esta con esta copia que es un facsímil de de la letra y firma de Sor Juana que se las voy a leer aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte mes y año suplico por amor de Dios y de y de su purísima madre a mis a mis amadas hermanas las religiosas que son y en lo de adelante fueren me encomienden a Dios que he sido y soy la peor que ha habido a todas pido perdón por amor de Dios y de su madre yo la peor del mundo Sor Juana Inés de la Cruz pues muchas gracias pasaría ahora el micrófono a el doctor Eudoro Fonseca bueno ya Pati ha hecho un recorrido por los aspectos más sobresalientes de la vida el acontecer las obras de Sor Juana lo ha hecho con mucha claridad como la idea es que también participen ustedes yo más que exponer voy a mencionar casi como balazos telegráficamente algunas cuestiones relativas a tres puntos primero algunas algunas cuestiones previas que yo creo que se deben tomar en cuenta al aproximarse a la obra de Sor Juana segundo tocar brevemente su relación con María Luisa Gonzaga Manrique de Lara Condesa de Paredes Marquesa de la Laguna y Virreina de México fue la segunda Virreina con la que tuvo amistad y que gozó de la predilección de los virreyes la primera fue la Marquesa de Mancera esta segunda con la que tuvo una relación todavía más estrecha más íntima y más amorosa fue con justamente la Condesa de Paredes amerita que nos detengamos un poco un personaje como Sor Juana está sujeto y más hoy a muchas interpretaciones por eso mismo a mí me parece que es importante no perder de vista algunas cuestiones previas las voy a decir como enunciados porque de otra manera me llevaría yo mismo otra exposición y no no es el sentido primero tomar en cuenta el carácter verdaderamente extraordinario y excepcional de Sor Juana su presencia su aparición en el mundo virreinal es un milagro es un prodigio que en las condiciones de la época en la cultura de la época pudiera surgir una intelectual mujer como Sor Juana realmente es un hecho excepcional ¿en qué estriba esa excepcionalidad? pues en su vocación y su amor por el conocimiento su pasión contra todo y contra todos por el saber su extraordinaria inteligencia y precocidad intelectual su genio poético sus alcances filosóficos la amplitud de su cultura la importancia y calidad de su obra es mucho lo que hoy sabemos sobre la vida y la obra de Sor Juana se multiplican en universidades de todo el mundo tesis doctorales estudios investigaciones sobre Sor Juana pero todavía es mucho lo que ignoramos son muchos los enigmas no resueltos sobre su vida en la carta a Sor Filotea ella escribe una biografía intelectual no una biografía de su vida de modo que desconocemos muchas cosas de Sor Juana porque ella hace la primera biografía intelectual que se hace en América y habrá que esperar hasta el siglo XIX y viene entrado el XX para que surjan biografías autobiografías intelectuales es decir la reconstrucción de su itinerario de conocimiento aunque para ello tuvo que aderezar esa autobiografía con episodios de su vida de su infancia que Patita acaba de explicar bueno bueno Patricia perdón la familiaridad nos nos traiciona entre amigos su obra como toda obra de valor es una obra abierta ¿qué quiere decir eso? que es elusiva y es desafiante que está sujeta al reino de lo opinable y al reino de las interpretaciones cada época formula sus propias interrogantes y las proyecta al pasado a la luz de sus intereses y desde el mirador histórico en que se sitúa el espectador o el estudioso Sor Juana ha sido vista interrogada interpretada interpelada explicada desde diferentes lugares desde diferentes miradores históricos frecuentemente con antiojeras ideológicas religiosas o epocales por ejemplo el siglo XIX mexicano por razones muy explicables eclipsó a Sor Juana prácticamente la dejó a la sombra el valor del estudio de Amado Nervo en 1910 es que es Amado Nervo el que comienza la revalorización de Sor Juana después de haber estado literalmente en medio del polvo de las bibliotecas él rescató en la biblioteca de Madrid la biografía del padre Calleja e hizo la transcripción del manuscrito original del padre Calleja que es una de las fuentes primordiales para el conocimiento de Sor Juana un problema que ya Sor Juana misma experimentó en vida además de las envidias condición humana todos sabemos que el que destaca es objeto de la envidia no necesitamos detenernos mucho en eso más en su caso agraviando profundamente a todos por su carácter de mujer sabía más que todos en el virreinato de la nueva España no es una hipérbole de teología de música de física de lo que fuera nadie tenía la autoridad ni don Carlos de Sigüenza y Góngora su contemporáneo Sor Juana atisba la modernidad cuando la modernidad tardará mucho tiempo en llegar a la propia península por ejemplo Mariano José de Larra un liberal del 19 decía que escribir en España era llorar porque no había modernidad ni liberalismo alguno y Sor Juana está ya atisbando un mundo moderno en medio de una sociedad pacata fanática y fuertemente extrema en sus prácticas religiosas como era la de la nueva España un problema decía que Sor Juana experimentó ya en vida es que todos han querido hacer una Sor Juana a su medida una que legitime las causas las convicciones o las ideas de quien se acerca al personaje la han querido hacer teóloga santa lesbiana feminista etcétera el riesgo de este proceder es incurrir en reduccionismos simplificaciones o más aún en falsificaciones en la invención de un personaje a la medida del presente en la producción de narrativas francamente ficcionales este tema involucra una discusión muy compleja sobre el saber histórico y sus alcances sobre criterios de verdad y la discusión sobre la objetividad el método la posibilidad misma de reconstruir los hechos del pasado discusión que desafortunadamente no podemos abordar aquí no obstante hay un tema que vale la pena introducir así sea de paso la cuestión del presentismo se puede entender al presentismo como la proyección de los valores del presente en el pasado el tipo de relato histórico que juzga al pasado a partir de criterios actuales para legitimar causas valores o ideas del presente el presentismo remite a un problema historiográfico crucial la relación entre el presente desde el que el historiador escribe y el pasado que pretende escribir o el pasado del que pretende escribir al aproximarnos al personaje de Sor Juana no debemos ignorar el contexto de época los umbrales del conocimiento alcanzados en la nueva España el horizonte cultural Sor Juana fue una monja fue una monja católica del siglo XVII en la nueva España en un mundo hispánico premoderno en una sociedad acentuadamente patriarcal y jerarquizada en donde el elemento religioso estructuraba las mentalidades y las prácticas sociales y esto incluía a la propia Sor Juana aunque a la luz de su privilegiada inteligencia y del sedazo de la crítica al que siempre sometía su conocimiento el segundo punto que voy a tratar que me encantaría demorarme y no lo puedo hacer es la relación con la virreina María Luisa Manrique de Lara condesa de Paredes emparentada con el santo San Luis Gonzaga y una de las familias de mayor estirpe en la propia metrópoli española fíjense Sor Juana dedicó alrededor de 50 poemas a la virreina María Luisa que aparece en sus poemas afectuosamente como Lisi era usual usar este tipo de sucedáneos de los nombres ya a la virreina anterior la había llamado Laura Leonor Carreto se llamaba la marquesa de Mancera la anterior virreina con la que llegó jovencita a la corte Sor Juana alrededor de 15 años bueno pero vamos a hablar de su relación con la segunda con esta virreina Sor Juana es monja está en San Jerónimo y es una mujer ya ingresa a San Jerónimo a los 21 años en 1680 llegan los marqueses de la laguna por cierto le pone Neptuno alegórico Neptuno alegórico porque era el marqués de la laguna y Neptuno era la deidad de las aguas le encantó el elogio al virrey y a la virreina muchos de estos poemas de los 50 poemas que le escribió a la virreina fíjense estos poemas son aproximadamente la cuarta parte de su producción lírica porque claro ella escribió autosacramentales literatura religiosa y muchas otras cuestiones pero de su producción lírica estos 50 poemas son alrededor de la cuarta parte de lo que escribió Sor Juana esto nos da una idea de la importancia de la virreina en la literatura de Sor Juana muchos de estos poemas son poemas que podríamos llamar de ocasión para celebrar fastos acontecimientos el embarazo de la virreina para agradecer regalos que le hacía llegar la virreina para enviarle en correspondencia otros regalos poemas laudatorios de vasallaje cortesanos pero otros poemas que son los que nos interesan son encendidos poemas de amor no los podemos catalogar de otra manera son apasionados poemas hermosos poemas entre los más bellos poemas de Sor Juana están algunos de los escritos para Lisi en donde nosotros como lectores reconocemos las tribulaciones las cuitas los sentimientos encontrados de los enamorados lo dijo Lope de Vega admirablemente en un soneto no hablando de Sor Juana sino hablando del amor dice esto es amor quien lo probó lo sabe bueno ante estos poemas sus lectores de ayer los de hoy sus editores de antaño y los de ogaño se han sentido perturbados o sorprendidos en estos poemas Sor Juana expresa sus sentimientos para esta mujer muy bella muy inteligente y sensible con tanto énfasis y ardor religiosos incendios les llamó Sor Juana que desde que se publicaron no han dejado de suscitar opiniones el editor de la primera edición de las poesías de Sor Juana que salió en Madrid edición que se llamó la inundación castálida a la que hizo referencia Pati el editor se sintió obligado a encabezar con una advertencia la primera de estas composiciones para Lisi para asegurarse de que la naturaleza del amor expresado en estos poemas no sea malentendida o no sea malentendido y dice él es el agradecimiento es el reconocimiento a las relevantes prendas que adornaban a la virreina el influjo de la simpatía el humor de los astros lo dice él con una figura de la época una creencia de la época y según este editor no se trata de no se trata de un amor erótico sino se trata de un amor ausente y espiritual que hace sentir a Sor Juana lo que el amor más profano diríamos nosotros dice su editor que es un amor puro y no un loco amor Alfonso Méndez Plancarte quien preparó la edición definitiva de las obras de Sor Juana también se sintió obligado a advertir que aunque el tono del romance número 16 linda con lo erótico solo se trata de un límpido afecto de admiración estética y de apasionada amistad es cierto debemos considerar que las expresiones de amor eran expresiones corrientes como muestra de amistad y agradecimiento entre el vasallo y su señor el lenguaje cortesano lo ha dicho Paz se valió de el lenguaje amoroso la hipérbole era un recurso frecuente en la poesía barroca especialmente en el siglo XVII que es el siglo de Sor Juana Sor Juana acusa la influencia del platonismo del amor cortés estos desbordados poetas del siglo X XI y XII idealizaban a su dama generalmente una mujer casada y ponían en todo lo alto la castidad de su amor el ejemplo mayor Beatriz de Dante o el amor de Petrarca que Petrarca además era un fraile entonces en la tradición del amor cortés el amor se dignificaba se enaltecía como amor de las almas que lograba salvar la sexualidad diríamos para acercarse a un prototipo de amor superior que es el amor postulado por Platón que tiene que ver con el bien la belleza la bondad bueno Sor Juana estaba imbuida del platonismo y del hermetismo incluso y por lo tanto esta forma de amor es un amor puro y casto más allá que la retórica a nosotros lectores del siglo XX nos lleve a una lectura mucho más directa pero si hay algo nuevo aquí y a pesar de todo lo que he dicho si hay algo que vale la pena discutir y es que lo nuevo es que aquí el hablante como tanto el hablante o sea Sor Juana como su interlocutor o sea la virreina son mujeres y que el hablante describe a su interlocutora con exuberancia ampliando una mirada femenina aunque Sor Juana se vale de la terminología amorosa que abundaba en la época reemplaza la voz masculina con otra femenina que expresa los poderosos sentimientos que su interlocutor mujer también le provoca Sor Juana hay que oírla porque si no a veces hacemos conclusiones muy rápidas Sor Juana afirmó que las almas distancia ignoran y sexo como monja que era Sor Juana trató de neutralizar o trascender su sexo trató de convertirlo en algo abstracto trató de negarlo y hay muchos pasajes expresos documentales y frontales en donde Sor Juana niega su propia definición y su propia sexualidad a través de la utilización de un hablante neutro e indefinido en la gran mayoría de sus textos Sor Juana logra trascender su condición de mujer voy a hacer una cita de Sor Juana le escribe desde el Perú un admirador y entonces Sor Juana siempre con gracia con Donaire con inteligencia propia de una mujer superior le contesta con unos versos con que a mí no es bien mirado que como a mujer me miren pues no soy mujer que alguno de mujer pueda servirle y solo sé que mi cuerpo dice solo sé que mi cuerpo vio que a uno u otro sin que a uno u otro se incline es neutro es abstracto cuanto solo es el depósito del alma y en un en el mismo poema dice esto que es muy interesante solo sé que me vine al convento porque si es que soy mujer ninguno lo verifique bueno muy claro eso solo se lo permitía Sor Juana en la época yo propongo para el debate las siguientes cuestiones Sor Juana fue feminista podemos hablar de Sor Juana como feminista sería una primera una segunda qué tipo de relación mantuvo Sor Juana con la condesa de paredes amorosa erótica de atracción sexual tercera a partir del conocimiento y la evidencia disponible podemos inferir las preferencias sexuales de Sor Juana podemos afirmar algo sobre su sexualidad y su género para no dejar esto solamente así leeremos una probadita de los poemas encendidos que escribió Sor Juana para Lisi es imposible leerlos sin admirar la belleza poética de los niños miren este dice Sor Juana yo adoro a Lisi pero no pretendo que Lisi corresponda a mi fineza pues si juzgo posible su belleza a su decoro y mi aprensión ofendo no emprender solamente es lo que emprendo pues sé que a merecer tanta grandeza ningún mérito basta y es simpleza obrar contra lo mismo que yo entiendo como cosa concibo tan sagrada su veldad que no quiere mi osadía a la esperanza dar ni a un leve entrada pues cediendo a la suya mi alegría por no llegar la ver mal empleada aún pienso que sintiera verla mía vamos a leer otros fragmentos pedirte señora quiero de mi silencio perdón porque le reclamaba en una carta la virreina que no le había escrito que la tenía abandonada entonces contesta sor Juana pedirte señora quiero de mi silencio perdón si lo que ha sido atención le hace parecer grosero y no me podrás culpar si hasta aquí mi proceder por ocuparse en querer se ha olvidado de explicar que en mi amorosa pasión no fue descuido ni mengua quitar el uso a la lengua para dárselo al corazón ni de explicar me dejaba que como la pasión mía acá en el alma te vía acá en el alma te hablaba oh cuan loca llegué a verme en tus dichosos amores que aún fingidos tus favores pudieron enloquecerme oh como en tu sol hermoso mi ardiente afecto encendido por cebarse en lo lucido olvidó lo peligroso perdona si atrevimiento fue atreverme a tu ardor puro que no hay sagrado seguro de culpas de pensamiento y aunque el amar tu belleza es delito sin disculpa castíguese me sin castíguese me la culpa primero que la tibieza y si es culpable mi intento será mi afecto precito porque es amarte un delito del que nunca me arrepiento bueno ahí dejamos la voz voy a leer otro divina lisi mía perdona si me atrevo a llamarte así cuando aún de ser tuya el nombre no merezco a esto no osadía es llamarte así puesto que a ti te sobran rayos si en mí pudiera haber atrevimientos errores de la lengua que lo que dice imperio del dueño en el dominio parezcan posesiones en el siervo mi rey dice el vasallo mi cárcel dice el preso y el más humilde esclavo sin agraviarlo llama suyo al dueño así cuando yo mía te llamo no pretendo que juzguen que eres mía sino sólo que yo ser tuya quiero quiero ahí están los ardorosos incendios religiosos muy bien a ver alguien que quiera participar opinar algo sobre el personaje sobre sor Juana sobre su talante feminista sobre su relación con Lizy sobre alguna cosa que les haya llamado la atención adelante gracias bueno antes que otra cosa agradecerles esta bellísima plática yo creo que perdón si se me corta un poco la voz pero la primera desde la falta de mi abuelo no podría ser haber sido otra quiero contar una pequeña anécdota antes de dar mi opinión sobre una de las cuestiones que han planteado hace algunos meses cenando con mi abuelo le preguntaba que si pudiera regresar alguien en el tiempo con quien él quisiera conversar a quien regresaría y sin dudarlo precisamente me dijo que sor Juana no pensó ni en Cervantes ni en Shakespeare ni en nadie más pensó en sor Juana entonces bueno para mí esta plática es muy especial tanto por ese recuerdo como por la propia importancia de sor Juana y quería dar mi opinión acerca de si sor Juana podría ser feminista digo obviamente en esa época el término ni existía ni creo que se ajuste a ciertos rigores de la ideología no lo sé pero sí creo que sor Juana tenía una claridad muy presente en su trabajo en su manera de vivir que hablaba precisamente de esta dignidad del ser humano sin importar los géneros incluso leyeron un fragmento donde ella habla de neutralidad y del alma en esa neutralidad entonces yo creo que una persona que considera que la dignidad humana es el eje de la personalidad de la importancia necesariamente habla de la vida de las mujeres y defiende los derechos de las mujeres y bueno esa es mi opinión muchas gracias y muchas felicidades por esta plática ¿alguien más que gusta participar? Igualmente agradecerles mucho esta plática que ha sido muy instructiva muy amena muy bien desarrollada yo quisiera contribuir a ella con primero una anécdota que leí en un libro de Dorothy Shen la famosa sorjuanista que vive en los Estados Unidos ella cuenta que cuando el marqués de la laguna llega a México como lo dijo Eudoro en efecto queda muy impresionado por el Neptuno alegórico el arco triunfal en el que están escritos los versos referidos a la mitología griega y a todas las cuestiones alusivas al agua haciendo el juego entre la ciudad de México que está en una laguna y el nuevo marqués y entonces el virrey quiere conocer a Sor Juana eso era posible en ese tiempo por la existencia de locutorios había rejas que dividían a las monjas de las personas no eclesiásticas que las visitaban y entonces se organizó una recepción para el nuevo virrey que fue acompañado de su esposa Lisi y él tenía la duda de si Sor Juana era realmente la autora no solamente de los del Neptuno alegórico sino del cúmulo de versos tan extraordinarios y demás él pensaba que probablemente se tratara de algún hombre muy letrado que utilizaba a Sor Juana simplemente como una especie de testaferro literario entonces dijo la voy a poner a prueba entonces conversaron un rato se leyeron poemas y demás y luego el virrey le dijo a ver madre si le digo alguna cuestión puede usted decirme algo al respecto pero ahorita de viva voz y le dijo si majestad pruébeme usted y entonces le dijo mira vengo con mi hijo el otro nació aquí en la nueva España pero el primero había nacido en España era un niño de tres o cuatro años y se llama Carlos dime algo al respecto y entonces Sor Juana le contestó sin dilación tiene nombre de rey le dijo ¿por qué? porque Carlos escribe con la C de corazón que es el rey de los órganos con la A del águila que es la reina de las aves con la R de la rosa que es la reina de las flores con la L de león que es el rey de las bestias con la O del oro que es el rey de los metales y con la S del sol que es el rey de los astros entonces el virrey quedó tan sorprendido por esa respuesta tan ingeniosa tan coherente tan rápidamente expresada que a partir de ahí se volvió como lo somos creo que hoy todos su presidente de club de fans ¿verdad? bien aparte de esa anécdota coincido con la idea que expresaron ambos sobre todo Eudoro en el sentido de que Sor Juana prefigura la modernidad la anticipa intelectualmente y como lo hace yo creo que en tres vertientes la primera como se ha dicho en el feminismo si el famoso verso de hombres necios que acusáis no es el primer manifiesto feminista pues que baje Dios a decirlo ¿no? creo que anticipa muchos siglos el segundo sexo de Simón de Beauvoir y toda la literatura que sobrevendrá después Sor Juana la inaugura sin duda ninguna la segunda es que creo que inaugura la idea del intelectual moderno vivimos una época en que por la profusión que hay de conocimiento la gente cada vez sabe más de menos es decir tienes que concentrarte especializarte en algún tema y eso necesariamente te hace olvidar los demás creo que la función del intelectual moderno es no saber mucho de poco sino poco de mucho y cuál es la virtud de ello es que cuando se tiene ese conocimiento general de lo que está pasando en un ámbito cultural tienes una visión y una visión es necesaria para darle sentido a ese conocimiento que se está acumulando esa idea que es muy contemporánea sin duda la inauguró Sor Juana Inés de la Cruz que tenía el conocimiento de lo que estaba pasando en Europa y en todas partes sabía como ustedes lo dijeron de astronomía de filosofía de música de todas las artes y las ciencias pero tenía esa visión de conjunto que le permitía darle sentido y creo que la tercera etapa de lo que prefigura Sor Juana y de la que es pionera es de la haber sido avasallada por el Estado Sor Juana creo que es de las primeras digamos víctimas de la imposición de un Estado que a partir de una ideología quiere anular esta no es mañanera no se asusten pero quiere anular a sus opositores quiere callarlos quiere silenciarlos o sea es lo contrario del diálogo y de la participación que debiera hacer la política entonces creo que en esos tres sentidos Sor Juana es muy moderna es muy actual y es coincido también con Pati en eso un milagro que Sor Juana haya existido muchas gracias y felicidades gracias gracias bueno después del comentario tan excelente de ese momento yo creo que don Alfonso está feliz porque tocar este tema con esa profundidad que lo trataron los dos participantes los dos ponentes pues nos hacen rescatar a un personaje pues yo no sé no era de su tiempo trasciende a su tiempo o sea ahorita es de vanguardia y en ese momento no se les olvide que estaba la Inquisición o sea y ella era parte del gramio religioso o sea todavía remó no contra corriente remó contra todo obviamente yo lo único que creo es que a Sor Juana se le adeuda mucho su vanguardia su contemporaneidad en un momento que no podía ser real pues yo creo que felicito a los ponentes y a y a nuestro querido doctor que hayan tenido en este ciclo de pláticas este tema que este tema nos lleve ustedes tienen muchas relaciones hasta internacionales nos lleve a retomar a Sor Juana o sea a retomar a Sor Juana Inés de la Cruz yo tuve la oportunidad como abogado público de rescatar el claustro de Sor Juana yo era director jurídico de Cedesol en esa época Saop con Ramírez Vásquez cuando a iniciativa de doña Carmen Romano López Portillo con todo lo que se quiera decir de ella créanme que fue todo un riesgo a mí me tocó ejecutar el rescate era el convento estaba invadido de prostíbulos en el centro de la Ciudad de México cuando me tocó ir a ejecutar el rescate pues tuvimos que entrar casi con el ejército porque fue muy difícil rescatar ese claustro que ahora pues nos maravilla y yo creo que ustedes y la universidad deben de propiciar pues ese rescate ahora de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz que es más vigente que hasta en el tiempo que ella la la escribió entonces los felicito aparte por hacernos ver y tocar con mucha delicadeza a un personaje que si era muy discutido antes pues ahorita ya es más contemporáneo y no se nos olvide que en la antigüedad nadie en los griegos o los romanos se espantaban de las cuestiones fisiológicas o físicas o psicológicas del personaje felicidades hola muchas felicidades por sus intervenciones creo que si es el primer evento cultural en este ambiente universitario post Pérez Romiano digamos y creo que en efecto estaría muy contento el doctor no perdonen que no me levante porque me me avergüenzo me da pena y si creo que estaría muy contento porque se está hablando con amor acerca de poesía y dos poetas están hablando acerca de ello y grandes grandes poetas sobre Sor Juana creo que sí se puede vincular desde un aspecto social histórico gastronómico incluso pero y esto también lo repetía mucho el doctor al menos conmigo en sus conversaciones que si un artista trasciende su tiempo es por el arte y no tanto por lo que se le puede agregar que enriquece sí pero creo que no lo explica primero es el arte y ya después viene lo lo demás y el maestro Eudoro publicó hace poquito unas muy lindas palabras acerca del del doctor Pérez Romo y quisiera nada más decirle a Eudoro que difieron a más de una una cosa porque señaló al doctor como el último humanista de Aguascalientes yo diría que en todo caso es el penúltimo y ya gracias muchas gracias buenos días a todos buena tarde buena tarde doctor felicitarlo primero Pati también felicitarla muchas gracias extraordinaria exposición agradecerles la semblanza a mi padre bellísima como siempre yo creo que Sor Juana Inés de la Cruz es un gran personaje y en efecto mi padre lo admiraba y en su vida también hizo gala de buscar la defensa de la dignidad de los seres humanos cualquiera que sea su género su sexo y también él como rector dio ejemplo y dejó testimonio claro de esta situación de igualdad y de derechos cuando él le tocó ser rector las mujeres que entraban aquí a la universidad entraban solamente porque había lugares de sobra y él hizo una reforma para que o la impulsó para que las mujeres entraran en igualdad de circunstancias que los hombres vivimos en un país en el que se reconoció el derecho a votar a las mujeres en el siglo pasado en el año 1953 en un estado en el que en los años 90 todavía existía en nuestro código civil una restricción a las mujeres casadas para que contrataran con sus maridos yo creo que México los hombres los seres humanos en general hombres y mujeres debemos mucho en el ámbito de la igualdad legal y de la igualdad de derechos debemos mucho en el reconocimiento de los derechos fundamentales y en el reconocimiento a derechos humanos y Sor Juana Inés de la Cruz creo que en adición a toda la riqueza cultural y poética que tiene y a la riqueza del personaje en sí mismo es una fuente de inspiración grandísima para que se siga rindiendo homenaje a ella y a la dignidad de las personas y a la dignidad de los derechos humanos de acceso a los derechos humanos muchas gracias doctor por su semblanza muchas gracias Pati felicidades muy amables bueno pues yo solo quisiera estamos en una sesión de poesía de un personaje muy admirado por todos nosotros en especial por mi papá me cuesta mucho trabajo pero quiero leer algo que él escribió y que hoy yo creo que es muy oportuno compartirlo con ustedes examen de conciencia no pude ser el que debí haber sido no fui fuerte ni audaz ni denodado pasé por el vivir alucinado sin lograr alcanzar lo prometido el tiempo derroché tan sin sentido que nada he de dejar bien terminado y el rastro de mi ser será borrado en la hora y el día que me haya ido no agoté la promesa de la ciencia ni apuré el sacrificio de la entrega para ver mi existir justificado solo una cosa conseguí a conciencia con ternura y pasión que me renueva amar hasta el final como se ha amado de la autoría de mi papá yo siento aquí la influencia de Sor Juana ¿Algún otro comentario? bueno pues agradecemos a la maestra Patricia Ortiz y al doctor Eudoro Fonseca por tan magnífica presentación a continuación cedo la palabra al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera director general de difusión y vinculación pues muy buenas tardes estoy muy contento muy emocionado de esta posibilidad de estar aquí de ver muy copiosa el auditorio con necesidad de incorporar más bancas eso me gusta mucho porque sé que el último proyecto que nos tocó construir con el doctor va consolidándose yo no tuve la fortuna como muchos de ustedes de compartir tanto con el doctor pero fueron dos, tres años en los que me marcó un caballero espectacular y creo que nunca dudamos en que esto tiene que continuar al contrario tenemos que consolidarlo como proyecto institucional él lo tenía muy claro él sabía lo que quería las charlas sabatinas es solo una de lo que conforma el ICON como ese espacio de reflexión cultural de rescatar la institución yo por supuesto que lo asumí lo asumo en el tiempo que me toque estar todavía al frente de la dirección pero sé que como universidad lo vamos a seguir desarrollando además de esto hay otro tipo de actividades tenemos unos cursos los viernes estamos por arrancar y esa charla todavía el sábado que tuve la fortuna de conocer a la hija de don Alfonso me lo presentó y quedamos de que esta semana íbamos a revisar el cartel para las charlas que vamos a tener el miércoles con los alumnos porque hay que ir abriendo públicos eso era muy insistente el doctor entonces el trabajo sigue y el que ustedes estén aquí creo que también da certeza que esto va a continuar y así debe de ser empezamos con cupos restringidos porque eran 30 personas por pandemia y yo me peleaba mucho porque no se ponía en el cubrebocas ya tampoco yo lo uso y que bueno que así sea que estemos saliendo de este espacio de pandemia entonces la limitación en espacio y en personas cada vez va a ser menos y queremos contagiar a muchos universitarios de estos espacios además muy orgulloso porque estos espacios se celebran en la infoteca universitaria Alfonso Pérez Romo que ayer el consejo universitario autorizó el nombramiento de este espacio en honor al doctor creo que una muy afortunada decisión de nuestro señor rector por iniciativa de él se nombra este espacio como doctor Alfonso Pérez Romo y la verdad es que pues ya sabíamos que era de él él se lo apropió y bastante bien lo hizo yo siempre he dicho cuando hay ausencias en ese sentido y con todo respeto abrazo con el alma a la familia creo que hay que honrar la vida hay que celebrar la vida y hay que emular vidas como la de don Alfonso me siento bendecido de haber podido compartir con él y bueno también me toca hacer la parte formal institucional de entregar un reconocimiento con mucho aprecio y mucho agrado a nuestros ponentes no lo voy no lo voy a leer porque bueno si lo voy a leer voy a agarrar ahí en respeto yo hablaba con el doctor y muy amablemente por supuesto que nunca dudamos de esta participación sabemos que es la mejor manera de ahondar la memoria de don Alfonso por lo tanto tengo el gusto de entregar la siguiente constancia la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación otorga la presente constancia a la doctora Patricia Ortiz Lozano y al doctor Eudoro Fonseca Llerena por su participación en las mesas de diálogo del proyecto Helicon con el tema Sor Juana revisitada hoy Selume Proferre Aguascalientes Aguascalientes 29 de octubre del 2022 y firmamos el doctor Alfonso Pérez Romo exrector profesor emérito y coordinador de este proyecto y un servidor Ismael Rodríguez director general de Difusión y Vinculación muchas gracias a ustedes muchas gracias por estar aquí gracias muchas gracias 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 gracias